Y Neuquén, faro de faros Neuquén, el alfa y el omega, ¿por qué? Yo soy el principio y el fin Muy bien, si leemos Neuquén Y atrás para adelante y adelante para atrás Va a decir lo mismo, Neuquén Pues hagamos la analogía con el alfa y el omega Es el principio y el fin Yo soy el principio y el fin Fíjense en el faro de faros Faro para el mundo En el fin del mundo Desde ahí, donde Piedra Buena Salvó a millones de náufragos Mientras en el otro extremo En el Reino Unido La isla se hunde Se cae la piedra mala, la falsa Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Brigian Y hoy veremos un trabajo en conjunto con Raúl Sobre la piedra del destino Que fue usada en el ritual de coloración Del príncipe Carlos de Gales Y vamos a hacer una analogía con la piedra Que usó Jacob como almohada Donde él tuvo un sueño Y una visión divina de Dios Muchísimas gracias La gran señal de la piedra del destino Dijo el Señor Porque se levantarán falsos cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales y prodigios De tal manera Que engañarán si fuera posible Aún a los escogidos Ya os lo he dicho antes La gran señal de la piedra del destino Siguiendo sus tradiciones El rey Carlos III Fue coronado en Londres El pasado 6 de mayo Y para ello se sentó En una silla antigua Que alberga una roca mítica De 150 kilos Parte roca Parte mito Parte tesoro La piedra del destino Es uno de los artefactos Más enigmáticos de Europa La leyenda oficial De los reinos de Escocia e Inglaterra Afirma que la piedra del destino Fue utilizada por Jacob Para apoyar la cabeza En el pasaje de Génesis En el que sueña Con la llamada Escalera de Jacob La leyenda sostiene Que esta roca Fue robada a Moisés Quien la había heredado De Jacob Luego que este La dejara a orillas Del mar rojo En la guerra contra Egipto Y fue llevada luego A Escocia Por la hija De un faraón egipcio Llamada Escota O Escot De quien Según cuenta la leyenda Tomaron nombre Los de Escocia De allí viene Scott Land La tierra De Scott Por eso la hija del faraón Es considerada La fundadora Epónima De Escocia Desde tiempos antiguos Por tradición Se usó dicha piedra Para validar La coronación De los reyes De Escocia Y luego a los de Inglaterra En el Reino Unido Pero según palabras Del arqueólogo británico David Brice La piedra Que está hecha De arenisca No puede haber sido La almohada De Jacob Porque habría sido De piedra caliza Como el lecho rocoso De la tierra santa Afirmó el arqueólogo Esto me remite A las palabras De Cristo Plasmadas En el Evangelio De San Marcos Capítulo 7 Verso 9 Les decía también Bien invalidáis El mandamiento De Dios Para guardar Vuestra tradición Y en el verso 13 Añade Invalidando La palabra de Dios Con vuestra tradición Que habéis transmitido Y muchas cosas Hacéis Semejantes a estas Yo hago una reflexión Esta piedra del destino Pesa unos 150 kilos Pero al leer La historia bíblica Del Génesis Capítulo 28 Versos del 10 al 18 Se ve claramente Que la piedra Que Jacob usó De almohada Fue una piedra Que él puso A su cabecera Es decir Que no era una piedra Ni tan grande Ni tan pesada Para moverla Y acomodarla Donde él Se iba a acostar No dice que Jacob Se acostó Donde la piedra Ya estaba Sino que Él La puso Como cabecera Esto ya hace Inverosímil E improbable El mito De que esa piedra Era la misma piedra Del patriarca Jacob De manera que Estamos en presencia De una mentira Un fraude Que aunque fuera La verdadera piedra No tendría Ninguna validez Habiendo ya Aparecido Lo verdadero Y espiritual Que es el Mesías Yeshua Jesucristo La piedra viva A los que Guiaban mal Engañando al pueblo Les dijo el Señor Nunca leístes En las escrituras La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido A ser cabeza Del ángulo El Señor Ha hecho esto Y es cosa Maravillosa A nuestros ojos Por tanto os digo Que el reino De Dios Será quitado De vosotros Y será dado A gente Que produzca Los frutos De él La piedra viva Acercándoos A él Piedra viva Desechada Ciertamente Por los hombres Mas para Dios Escogida Y preciosa Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Por lo cual También contiene La escritura Como dice el profeta Isaías He aquí que pongo En Sion La principal Piedra del ángulo Escogida Preciosa Y el que creyere En él No será avergonzado Para vosotros Pues los que creéis Él es precioso Pero para los que No creen La piedra Que los edificadores Desecharon Ha venido a ser La cabeza Del ángulo Oculto del mundo Oculto en el sur La Argentina Tendrá su revolución Francesa En triunfo Puede ver sangre En las calles Si no ve El instante Del hombre gris Oculto en el sur Oculto en la Patagonia La piedra divina La piedra Oculta Oculta Como El poder Cristo Y piedra de tropiezo Y roca Que hace caer Porque tropiezan En la palabra Siendo desobedientes A lo cual Fueron también Destinados Argentina Estará en tropiezo Sin estar Porque escuchó Lo que luego Comprendió Y desechó Será en triunfo Tropiezo Piedra Y piedra de tropiezo Y roca Que hace caer Porque tropiezan En la palabra Siendo desobedientes A lo cual Fueron también Destinados Y en los días De estos reyes El Dios del cielo Levantará un reino Que no será jamás Destruido Ni será el reino Dejado a otro pueblo Desmenuzará Y consumirá A todos estos reinos Pero él Permanecerá Para siempre De la manera Que viste Que del monte Fue cortada Una piedra No con mano La cual desmenuzó El hierro El bronce El barro La plata Y el oro El gran Dios Ha mostrado al rey Lo que ha de acontecer En lo porvenir Y el sueño Es verdadero Y fiel Su interpretación El profeta Daniel Habla de una piedra Cortada de un monte Y monte En el contexto Profético Bíblico Nos habla De un reino O una nación Si tenemos en cuenta Que monte Se dice Ar Como podemos ver El vocablo Ar En la palabra Armagedón Armejido Monte Mejido Podemos entender Que no es Cualquier nación La cual habla La profecía Sino una nación Específica Ya que la única Nación Que por consenso Internacional Lleva En su Código de Identificación El Ar Es Argentina Código de dominio Ar Punto Ar De ese monte De esa nación Saldrá la piedra Que será cabeza De todas las naciones Y Neuquén Faro de faro Neuquén El alfa y el omega ¿Por qué? Es el principio Y el fin Yo soy el principio Y el fin Muy bien Si leemos Neuquén De atrás para adelante Y adelante para atrás Va a decir lo mismo Neuquén Pues Hagamos la analogía Con el alfa y el omega Yo soy el principio Y el fin Y fíjense El faro De faro Faro Para el mundo En el fin del mundo Desde ahí Donde piedra buena Salvó A millones de náufragos Mientras En el otro extremo En el Reino Unido La isla Se hunde Se cae La piedra mala La falsa